Francis Suero y esto es un avance de Terraza de Noticias y es que la Fiscalía de la Altagracia solicitó un anticipo de pruebas ante el juez de juzgado especializado de tránsito contra Francisco Nin Pérez, chofer del vehículo accidentado en Higüey que dejó cuatro turistas muertos y varios heridos, ocurrido el 7 de octubre. Para ampliar esta y otras informaciones la cita es a las 2 de la tarde a Terraza de Noticias.